Cap House, una tienda para gustos muy exigentes. Puntamos con gorras originales exclusivamente. Somos distribuidores autorizados en la marca New Era, Harley y Garden Bros. Búscanos en Facebook e Instagram como Cap House Parral. Y también puedes visitarnos en Ortizmena 15C, teléfono 627-523-0730. Cap House, una tienda muy diferente. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Jiménez Simas. Parador en corto de Los Rojos de Jiménez. Javier, pues, está la serie empatada, un juego por bando, entre miedos y rojos. Creo que este juego va a ser el que va a decidir la serie. Claro, la mitad, porque son seis juegos, así es. Sí, sí, no, pues, nosotros estábamos conscientes que iba a ser una buena serie, la verdad. Nosotros veníamos, luego, pues, veníamos batallando un poco ahí, se nos están yendo unos jueguitos y todo. Y con otros, tenemos que salir adelante en esta serie, es importantísimo este juego para nosotros. Bueno, regular, Mineros y Rojos siempre han presentado muy buenos juegos. Sí, sí. Se han dado muy buenos agarres deportivamente hablando. Sí, sí, tenemos varios años ahí que tenemos muy buenas series, más que todo, y, pues, más que todo, pues, la gente, luego, así, pues, la verdad, esperemos que venga gente y nos apoye ahorita, porque, sí, la verdad, sí, damos muy buenas series. Así es, yo siento que ahorita ya, como está el campeonato estatal actual, al igual que años atrás, pues, ya todos los equipos están muy fuertes, todos. Sí, sí, la verdad, o sea, pues, cada año, como, pues, cada año se está poniendo muy bien, o sea, más fuerte la liga y todo, más sobre todo, pues, está llegando un buen picheo, porque, pues, sí sabemos que esta liga es mucho balteo y el pitcher que ven y se establece, pues, sí batalla el picheo para establecerse. Así es, físicamente, ¿cómo vayas? Pues, andamos bien, gracias a Dios, nomás, hay una pequeña inflamación en el codo, pero no es dolor, nada más se me inflama un poquito, pero andamos bien. Sí, puedes tirar, sí, puedes batear. Sí, 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 sí. Así es, no, nada más. ¿Cómo has visto el equipo de los mineros? No, con un buen equipo, pues, ahí, pues, están en tercero, cuarto lugar, o sea, es, quiere decir que están haciendo bien las cosas. Bueno, creo yo que, en general, a Rojos de Jiménez, pues, le han salido mal las cosas, porque nosotros hemos visto un equipo muy fuerte, muy fuerte de todos. No, la verdad, pues, la verdad, así como fue el primer juego de la serie, así hemos perdido varios juegos, la verdad, se nos han ido varios juegos, de que vamos ganando, nos empatan, nos vamos arriba, se nos vuelven a ir arriba el otro equipo. Pero, pues, así es, esto es béisbol y esperamos que se mejoren las cosas. Me comentaba, precisamente, Armando Guereca, que ha tenido cinco juegos de extra innings. Sí, sí, la verdad, sí, sí, es como le digo, o sea, la verdad, pues, hacemos juegos que, pues, tiene que ganar uno, ¿no?, pero, pues, se han estado muy buenos los juegos. Correcto, general, ¿algo que quieras agregar para Fulia Gris? Un saludo para toda la gente y, pues, veremos que ganemos nosotros. Invítalo a que vengan. Sí, 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 que vengan y, pues, que apoyen a, pues, a Mineros, que es su equipo, pues, ojalá. No, y también a Rojo, sí, ¿verdad? No, pues, que vengan y que ganan un buen espectáculo. Así es, muchas gracias y suerte. No, gracias. San Francisco del Oro es tan grande como su gente. Devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024